Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde el recién inaugurado edificio de MIT Nano en MIT, en Cambridge, Massachusetts. Muy contentos de poder platicarles lo que está sucediendo el día de hoy. Es un día muy importante para MIT, es un día muy importante para el tecnológico de Monterrey y creemos que es un día muy importante para la ciencia y para el futuro de la ciencia. Les queremos compartir parte de lo que está sucediendo aquí, de lo que ha venido sucediendo en la colaboración entre el MIT y el Tecnológico de Monterrey. Para empezar, me gustaría que se presentaran los diferentes colegas que me acompañan en esta transmisión. Si quieren, podemos empezar por este lado. Sí, cómo no. Buenas tardes a todos. Manuel Sertuche, decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias en el TEC de Monterrey. Gracias, Manuel. Perdón, no me presenté yo. Soy Juan Pablo Murra, vicepresidente de Relaciones y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey. Y creo que primero nuestro invitado estrella. Gracias, gracias. Yo soy Jesús de la Lama, soy profesor de Ingeniería Eléctrica en MIT, soy director del Laboratorio de Microsistemas en MIT y también soy el gestor de la relación entre el MIT y el TEC estos años pasados. Y yo, pues, Salvador Alba y quien me da mucho gusto que podamos hacer esta transmisión y más con una organización tan importante porque posiblemente los que no sepan, el MIT desde su fundación tiene un solo objetivo que es ayudar a que se transforme el mundo, que tengamos un mundo mejor y esta visión o misión que ellos tienen resona fundamentalmente con el TEC y hace seis años con Rafael Riff, que es el presidente de la institución, venezolano por cierto, vimos la oportunidad de realmente poder impactar en ese sueño del MIT con esta alianza con el TEC y este proyecto de nano que apareció que hace siete años, pues fue un proyecto que al final nos enamoró porque imagínense la universidad que está ranqueada como la número uno en QS Ranking por muchos años que decide apostarle a este proyecto, pues para nosotros será como nos subimos también a lo que si ellos llegaron a esa decisión seguramente fue una muy buena decisión. Muy bien, pues muchas gracias, como lo mencionábamos ahorita, este nos mencionaban por la mañana es la campaña y el proyecto que más se ha invertido capital de MIT, es uno de los proyectos más complejos de MIT porque se decidió también construirlo en medio, en el corazón de MIT de tal manera que les permitiera conectar a los diferentes laboratorios y a los diferentes departamentos de MIT que van a estar haciendo uso de estas instalaciones. Platicamos por la mañana, Jesús, ¿por qué nano? ¿por qué la apuesta de MIT por la nanotecnología? Bueno, yo creo que lo habéis visto bien en las reuniones que hemos tenido esta mañana, en este simposio para celebrar el lanzamiento de MIT Nano. Primero, porque es curiosidad humana, a medida que desarrollamos instrumentos más poderosos vemos el mundo en una escala menor y eso nos despierta en la curiosidad en ver cómo están construidos los elementos fundamentales de la naturaleza y a la vez también estamos desarrollando no solamente instrumentos para observar el mundo sino que también estamos desarrollando herramientas para manipular el mundo en una escala todavía mucho menor. Entonces eso nos permite hacer ingeniería en escala más pequeña y más precisa. Y cada vez que hemos hecho esto, que es un círculo virtuoso porque vemos mejor y desarrollamos nuevos instrumentos y nos permite, entre otras cosas, ver mejor pues hemos descubierto las tremendas posibilidades de la ingeniería en escala cada vez más pequeña y luego, por supuesto, la fascinación de la ciencia en escala cada vez más pequeña. Cada vez que podemos ver con más detalle, encontramos ciencia nueva. Y bueno, pues eso es francamente fascinante, ¿no? El ver que todavía se esconden misterios de la naturaleza ahí. Entonces ese es el círculo virtuoso que a la vez se está extendiendo por más y más disciplinas. A mí me da mucho orgullo el pensar que este mundo de la tecnología empezó en nuestro gremio. Yo soy profesor de ingeniería eléctrica, mi especialidad es la microelectrónica y es este mundo, como hemos visto esta mañana en este simposio, en el que la invención del circuito integrado, el descubrir esta propiedad fascinante de los transistores de que cuando los haces más pequeños son mejores y puedes a la vez, digamos, apilar cada vez más en una pastilla de un circuito integrado, es esa fascinación de ver que lo pequeño es hermoso y a la vez es mejor, que además se ha ido extendiendo a otras disciplinas. O sea que esta tecnología que empezó en microelectrónica inmediatamente encontró aplicaciones en otras áreas, en mecánica, en microfluídica, en biotecnología, en energía, lo hemos visto hoy, ¿no? Se ha hablado de todo tipo de disciplinas en las que la tecnología está teniendo una influencia decisiva. Entonces, bueno, eso lo descubrimos ya hace años y eso ha impulsado todavía mucho más el esfuerzo y el interés es en seguir empujando en todas estas direcciones con materiales nuevos, con tecnologías nuevas, con herramientas nuevas. Y va a seguir expandiendo, sin ninguna duda. Sin duda fascinante, ¿no? Me gustó mucho la frase que utilizó Rafael Reif en la inauguración del edificio, hablando de que esto era un portal a una nueva frontera científica. Y hablando de ciencias, Salvador, tú has platicado muchas veces de la importancia de mover a México a la economía del conocimiento y de la importancia que tiene o puede tener la estrategia de investigación en México en general, pero en particular en Tecnológico Monterrey. ¿Qué rol juega esta iniciativa en todo esto? Fíjate, hoy todo lo que estamos hablando lo determina el talento. El talento que tiene la capacidad de crear una idea que puede solucionar la vida de los humanos, pues prácticamente tiene aplicaciones en todo el mundo. Y esto se da generalmente en estos años. Y por eso, en esta zona de Cambridge y Boston, hay más de 60 universidades, es posiblemente el lugar donde más se encuentran diversidad, diversa de todo el mundo. Y aquí vienen los talentos de todo el mundo, queriendo estar en estos centros de investigación. Y una vez que están en estos centros de investigación, trabajando en los laboratorios, generan la inspiración y después crean estas grandes empresas. Y como yo siempre he dicho, una empresa, como puede ser Amazon, o como puede ser Apple, su tamaño hoy vale el tamaño de toda la economía mexicana. Quiere decir que estos no se dan muy seguido, pero cuando se dan, pueden cambiar la configuración total de la humanidad y de una ciudad y de un país. Y lo han hecho maravillosamente estas universidades como MIT, porque han entendido desde hace muchísimos años que la atracción de talento genera estos ecosistemas y por eso hoy son el país más poderoso de la Tierra. Y hemos visto también cómo los asiáticos lo entendieron hace 10, 15 años y están en una evolución, China, todos estos países, y nosotros todavía le damos mucho peso a la manufactura, que está bien, pero la realidad es que la manufactura no nos va a hacer pasar de 10 mil dólares por habitante a 30, 40 o a más de 60 mil dólares que tienen en promedio los Estados Unidos. Entonces, el subirnos a entender que esa meritocracia, que ese apoyar al mejor talento, sin importar a nivel socioeconómico, es lo que te diferencia, es lo que están haciendo muchos de los países y es lo que nos inspira esta alianza estratégica con MIT. Nos están pidiendo que no se escuche muy bien en algunas personas, si pudiéramos hablar un poquito más fuerte, nos acercamos al micrófono, ¿se ayuda? Correcto. Entonces, sí, creo que valdría la pena Jesús también que platicaras algunas de las cosas muy prácticas que hemos visto nosotros, que va a cambiar el mundo con la nanotecnología, porque hoy tenemos un planeta que no es sostenible, es un planeta con mucho desperdicio, mucha ineficiencia, y hemos visto que el mejor uso de la materia para configurar materiales más ligeros, menos agresivos, pero si nos dieras algunas ideas, sobre todo a quienes nos están escuchando, que se den cuenta cómo esto va a crear otra humanidad totalmente en los siguientes años. ¿Por dónde empezar? Hay tantas posibilidades tan increíblemente excitantes, ¿no? Muchas se mencionaron hoy, por ejemplo, si empiezo un poco con los ejemplos que yo di en mi charla esta mañana, a mí me fascina estos días el tremendo progreso que ha ocurrido recientemente en inteligencia artificial. Es espectacular lo que vemos hoy que los sistemas de inteligencia artificial hacen, parece inteligencia sobrehumana, ¿no? Pero es interesante pensar en cómo esto ha ocurrido, y esto ha ocurrido no porque de repente se han descubierto algoritmos fantásticos, los algoritmos han estado ahí desde hace mucho tiempo. Lo que ha ocurrido es, primero, que tenemos bases de datos gigantescas que se pueden utilizar para entrenar a los sistemas, pero más importante que ha habido ahora un gran desarrollo en los últimos años de la tecnología de la computación, que ha hecho un progreso fantástico a través de la ley de Moore y el hecho que podemos hacer los transistores más pequeños. Entonces, las implicaciones de esto son tremendas, porque, por ejemplo, en el caso de sistemas de inteligencia artificial, en el caso de automóviles autonómicos, ¿cómo se dice? Autónomos. Autónomos. No solamente te dan la posibilidad de conducir de manera más segura y tener menos accidentes, sino a la vez de aumentar la eficiencia del uso del combustible en electricidad o lo que fuera. Entonces, bueno, las implicaciones son muy significativas desde esos dos puntos de vista. Por ejemplo, estas tecnologías que estamos desarrollando ahora nos permiten también desarrollar sistemas de control de potencia que son también mucho más eficaces desde el punto de vista energético. Hoy por hoy se pierde un montón de energía de manera parásita o parasítica, simplemente transformando la energía eléctrica para poder alimentar a todos nuestros dispositivos electrónicos que nos rodean. Los transformadores de corriente se calientan, están consumiendo energía de manera que se está perdiendo. Entonces, hoy ya tenemos electrónica o podemos pensar en electrónica que puede aumentar muchísimo la eficiencia energética de toda esa conversión. Estos son ejemplos, pero hay muchos más por todos los rangos de la ciencia y de la ingeniería. Nos preguntan cómo empezó esta relación con MIT y en qué consiste. Como contexto, el fundador del Tecnológico de Monterrey, como tal vez muchos de ustedes saben, don Eugenio Garzazada, estudió aquí en MIT Ingeniería Civil. Se graduó hace poco más de 100 años. Entonces, la relación histórica entre el Tecnológico de Monterrey y MIT tiene décadas y parte desde el origen del Tecnológico de Monterrey. Incluso el primer director del Tecnológico de Monterrey también era egresado de MIT. Hace cinco años, en una reunión de consejo, decidimos sesionar en la ciudad de Boston y sesionamos aquí, nos hospedó la universidad. Y a partir de eso, se detonó una serie de conversaciones hasta llegar a firmar este convenio específico de colaboración, que parte de trabajo en nanotecnología, pero que es un convenio de colaboración a perpetuidad, de manera permanente, que incluye una serie de esfuerzos que creo que el mejor para explicarlo es aquí mi colega Manuel. Gracias, Juan Pablo. Sí, efectivamente, yo creo que la pregunta que rondaba en el ambiente era cómo, como Tecnológico de Monterrey, podemos asumir y tomar esta gran oportunidad en una tecnología tan versátil, tan flexible y de tan amplia aplicación, tan habilitadora de todos o de muchos sectores, no únicamente industriales y productivos, sino además de protección al ambiente, de calidad de vida humana. Y además la vimos como una oportunidad de profundizar y dar una presencia más significativa a la plataforma de innovación y de investigación que tenía el Tecnológico de Monterrey, acorde a su misión de formar recursos humanos. Por lo tanto, cuando se vislumbró esta oportunidad de establecer este convenio con el MIT, se empezaron en dos grandes avenidas de trabajo. La primera era de cómo conducimos programas académicos y de investigación que de manera expedita, rápida y con alto impacto preparemos y desarrollemos competencias y capacidades humanas, es decir, talento, que posteriormente no únicamente ayudaran a nuestra comunidad del Tecnológico de Monterrey regresando como académicos y como investigadores para el TEC, sino en general para nuestro país y en un amplio espectro para la región latinoamericana en particular. Déjenme darles algunos datos. En los últimos, desde el 2015, cuando empezamos a implementar este convenio, a la fecha han venido alrededor de unas 100 personas, entre profesores, investigadores, postdoctorados, alumnos de posgrado, alumnos de pregrado. Alrededor de un 30% de este número han sido profesores o profesores a futuro de nuestro programa postdoctoral que después recuperamos y que ahorita están no únicamente en los campus cabeceras, sino están en varios campus ya prestando sus servicios ahora con nosotros e impulsando la ciencia y la tecnología. Esto nos ha dado la oportunidad también de mantener un contacto con alrededor de 20 profesores, investigadores del MIT que tienen contacto con nuestra comunidad de profesores, nuestros alumnos y que ha permitido estrechar los lazos de alianza con el centro de investigación e innovación más importante en el mundo. Eso por un lado, entonces, conducir programas de alta academia, de alta investigación era uno de los vertientes y creo que lo estamos aprovechando de una manera muy sustantiva. Por el otro lado, el convenio establecía que en el marco de este lugar donde nos encontramos ahorita, este MIT Nano, el tecnológico de Monterrey tuviera un espacio en donde se pudiera usar las competencias, capacidades de infraestructura que una instalación única en el mundo como es el MIT Nano pudiera ofrecer. Por un lado estaba la infraestructura y equipamiento y capacidades, pero por el otro el entorno humano de alta innovación, de pasión por la investigación, de pasión por la ciencia, que iba a dar un ambiente adicional o que dará un ambiente adicional para impulsar la creatividad, para impulsar el desarrollo de las capacidades humanas que tenemos particularmente en el instituto. Y esto culminó con, y espero que en un momento podamos visitarlo, en una parte de este fabuloso edificio que son seis laboratorios o suites de prototipaje que tienen el nombre del tecnológico de Monterrey y donde nuestros alumnos van a poder venir a trabajar sus proyectos de innovación, de tesis doctorales, de trabajos de investigación e innovación en general, en todos los niveles, desde profesores hasta alumnos de pregrado. Entonces, la oportunidad de expandir nuestras capacidades de infraestructura, pero también de interaccionar con una comunidad tan rica, tan apasionada para la ciencia y la investigación, pues es una gran oportunidad para nosotros como técnico de Monterrey. Estamos sumamente complacidos de estar aquí. Gracias Manuel. Saludos ahí a Campus Laguna, que nos están saludando, que ojalá los visites pronto, ponen por ahí. Y preguntan también que como egresados, ¿cómo podrían participar? Yo creo que la mejor manera es acérquense al campus en donde estén. Seguramente el director de división en el Campus Laguna, de ingeniería en el Campus Laguna, te puede ayudar con ese tema, Jesús. También nos preguntaban, Manuel, ejemplos puntuales de proyectos que hayan estado trabajando profesores del Tecnológico Monterrey con profesores de MIT alrededor del tema de nano. Bueno, nuestra contraparte inicial, pues fue el laboratorio de microtecnologías aquí del MIT que Jesús dirige. Y puedo tomar varios campus de acción de trabajo, pero me gustaría distinguir uno en el área de aplicaciones de dispositivos biomédicos. Aquí nos acompaña Mario Álvarez, que ha realizado trabajos muy interesantes, inclusive no únicamente en la parte de diagnóstico rápido, eficiente y de alto impacto. Van a hacer una toma allá para que saluden a algunos de los profesores y alumnos del TEC que actualmente están ahorita aquí acompañándonos. Bueno, están aquí haciendo sus estancias, estudios e investigaciones en el MIT y ahorita están acompañándonos en la transmisión. Aquí el proyecto que explica es el que está trabajando Mario. Así es, que no me atrevería a dar muchos detalles del proyecto, y menos estando enfrente de Mario, pero pues son dispositivos de muy alto impacto que se pueden aplicar en áreas de diagnóstico profundo para enfermedades muy particulares, tipo cáncer, tipo síndromes metabólicos, y también para una prueba rápida de evaluación de productos que tienen potencial farmacéutico y terapéutico para muchas enfermedades. Pero lo más interesante es que estas tecnologías están ya desmonetizadas, es decir, son tecnologías de muy alto impacto, muy innovadoras, pero que son relativamente baratas de implementar. Ya no se necesitan el equipamiento de mucha inversión, sino son dispositivos de alta disposición. Paralelo con estas áreas de diagnóstico en dispositivos biomédicos, entonces está toda la parte de bioprinting y la manera en como, de una manera de manufactura aditiva, de manufactura de tercera generación, podríamos radicalmente cambiar la manera en como nuestros productos de muchos tipos de, con muchos tipos de aplicaciones, particularmente en áreas ambientales, nutricionales, de salud, podrían establecerse. Entonces, y aquí me salto muchas otras aplicaciones. Quizá Jesús pueda complementar, gracias. Sí, sí, gracias. Me gustaría añadir algo, ya que tenemos a Mario aquí, ya estamos hablando del proyecto de Mario, y también como exponente del beneficio que MITI saca muy concreto de estas relaciones, increíblemente valiosa para nosotros. Mario nos dejó desarrollar una tecnología básica para estos reactores que has comentado, estos bioreactores, que efectivamente se pueden hacer con equipos muy costosos, muy sofisticados, muy precisos, pero también se pueden hacer con equipos más normales y con materiales más asequibles y con técnicas mucho menos precisas, pero el resultado final es un bioreactor que tiene las especificaciones adecuadas. Entonces, Mario desarrolló, cuando estuvo aquí con nosotros, unas técnicas de fabricación que luego le pedimos el favor de que las documentara para crear una experiencia educativa alrededor de ellas que ahora ya podemos ofrecer a nuestros estudiantes y a vuestros estudiantes cuando nos han llegado en cursos sucesivos. Entonces, bueno, esto es yo algo que agradezco enormemente a Mario y al programa y es un, digamos, valor muy concreto que esta relación tiene para nosotros. Ese es un pequeño ejemplo. Oye, Jesús, y tenemos también un exatec muy prestigiado, este Pablo Lozano. Pablo, como ustedes saben, él está aquí dirigiendo un laboratorio de, le llaman de… micro satélites, nanosatélites, pero fíjense lo que esto significa, lo voy a tratar de explicar en mis palabras. Normalmente para sacar un satélite a la estratosfera, pues invertías arriba de mil millones de dólares porque las piezas eran muy grandes y aquí en MIT y bajo la dirección de Pablo han desarrollado uno que, el peso que es kilo y medio, es una cosa pequeñita y lo que nos dicen es que para sacar esto a la estratosfera la inversión van a ser un par de millones de dólares, es decir, dramáticamente cantidades y esto democratiza las comunicaciones y mucho de lo que hoy está cambiando el mundo. Ese es el nivel de impacto que están teniendo también algunos de nuestros exatec ya desde aquí, ¿verdad? ¿Puedo añadir algo? Por favor. Porque me lo has puesto en bandeja para añadir algo que me da mucho orgullo como director del Centro de Microsystems Technology Laboratories aquí. Estos nanosatélites que desarrolla Pablo, que es una tecnología extraordinaria, tienen un... el corazón de este nanosatélite es un pequeño motor, si lo podemos llamar, un reactor, que es muy pequeño, es como de un centímetro cúbico, tiene como ocho de estos micro reactores en toda la periferia del satélite. Están hechos con tecnología de microfabricación en nuestro laboratorio. Y de hecho me mandó, cuando lanzó al espacio un par de estos satélites, hace como dos años, me mandó una foto de uno de estos reactores donde tenía grabado el nombre de nuestro laboratorio para darnos las gracias por la contribución que nuestro laboratorio había hecho en su proyecto. Entonces, para mí es una fuente de gran orgullo y es un ejemplo muy bonito de cómo estas tecnologías de microfabricación, de nanofabricación, encuentran uso en sitios inesperados. Y, bueno, te abren oportunidades que nadie habría pensado antes. Está, digamos que el límite es nuestra imaginación. Y qué bueno que mencionas eso porque este edificio está en el mero centro del campus aquí en MIT y tuvieron que destruir lo que había para poderlo poner, pero tiene un objetivo básico que es colaboración. Está en el cruce de todas las escuelas y entonces este lugar no le pertenece a ninguna escuela. Es un lugar que sólo se puede trabajar sin tegras, básicamente, disciplinas. Y esto posiblemente es el mayor aprendizaje de MIT, que la verdadera innovación se da cuando hay colaboración entre las disciplinas y posiblemente esto que el que lo vea desde fuera no lo va a notar, pero es uno de los grandes cambios que está haciendo en la forma típica como las universidades nos dividimos. MIT está haciendo lo contrario. Aquí todo va a ser colaborativo. Si puedo añadir algo, porque lo comentó nuestro provost la noche pasada en una cena especial que tuvimos, uno de los principios de diseño fundamentales de este edificio, de este programa más que del edificio, que viene de nuestra experiencia en nuestro laboratorio de 34 años, es que todos los equipos que van a estar aquí van a ser todos compartidos. Todo está diseñado para ser compartidos por la comunidad en general. Para toda la comunidad no van a ser privados para uso específico de una persona o de un pequeño grupo o de un grupo de amigos o de colaboradores. La idea es compartirlos de manera amplia, porque de esa manera es como se producen estos efectos sinergéticos, donde alguien compra un equipo para un objetivo muy especial, pero luego otra gente que pasa por alrededor lo ven y dicen, mira, pues yo puedo utilizar este equipo para hacer esta otra cosa que siempre he querido hacer. Y es ahí donde tienes un efecto multiplicativo de increíble creatividad. Creo que ya andamos cortos de tiempo, ¿no? Había un par de preguntas de si se aplicaba esto para temas de arquitectura y diseño y temas de nutrición. Si quieren brevemente les platico, ahorita tuvimos, Manuel y yo, una reunión con Marcus Buehler, que es el director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de MIT. Nos platicaba ejemplos de uso de microagujas para inyectar directamente el fertilizante de las plantas en vez del subsuelo, temas de filtros de agua, filtros de calidad del aire, sensores, temas de cambio climático, de logística, de transporte, ni hablar de todos los materiales, ¿no? Se mencionaba en la mañana que nos estamos moviendo un mundo cada vez más digital, y la inteligencia artificial, el machine learning va a ser cada vez más relevante, pero eso se tiene que conectar al final del día a un mundo físico, y la nanotecnología es quien va a habilitar el hardware del futuro. Entonces, en ese sentido, pues para arquitectura y diseño hay un sinfín de aplicaciones, igual que para temas de nutrición, y como decía Manuel, pues es una tecnología que cruza y toca muchos elementos de nuestra vida, ¿no? Igual valdría la pena, antes de terminar la transmisión, caminar unos 10 pasos. Estamos aquí del laboratorio que lleva el nombre del Tecnológico de Monterrey. Vamos caminando para que Jesús nos explique ahí un poquito la ubicación de este laboratorio y qué se espera que suceda ahí, ¿no? Pues os enseño. Aquí está el laboratorio de prototipaje, se diría en español, Prototyping Suite, de MIT Nano, que está a nombre del Tec de Monterrey. Para nosotros es un gran orgullo el tener este laboratorio a nombre del Tec. Está aquí, justo alrededor de esta pared. Donde hay más de 40 o 50 laboratorios, pero esto es uno especial para nosotros. De hecho, son seis laboratorios donde va a haber distintas capas. A lo mejor tienes que cambiar de access point. Entonces, una vez más, os enseño aquí la entrada del Prototyping Suite, que está a nombre del Tecnológico de Monterrey. Y esta es una vez más, es una facilidad que tiene seis laboratorios para poder ensamblar los microchips que se fabrican con distintas aplicaciones y crear un sistema alrededor de ellos con el que uno puede interactuar en escala humana. Entonces, va a haber equipos diferentes para integrar sistemas de fotónica, sistemas electrónicos, sensores, etc. Como veis, también son cámaras limpias. O sea, que ves aquí que hay que entrar a través de esta cámara especial, que es limpia. Hay que ponerse estos bunny suits especiales para proteger a los microsistemas, digamos, de los humanos. Y una vez ya entras allí, y como veis aquí, a través del corredor, hay seis salas diferentes que van a estar todas equipadas con equipos diferentes, que son las de este lado, con equipos diferentes, cada uno con un objetivo diferente. Toda esta suite, como ves, hasta el final del pasillo, ahí al final, es la suite a nombre del TEC de Monterrey. Y aquí, de este otro lado, veis los laboratorios de química, que también se han construido para el uso de estudiantes en el departamento de química de MIT, que tienen que hacer, como parte de sus estudios, pues tienen que hacer experiencias de laboratorio de química. Y esto también, cuando no hay clases o por las noches, pueden ser utilizados también para investigación, digamos, por la comunidad en general. Oye, Jesús, sé que requieren vibraciones, un nivel de vibraciones, de control de aire. Son muy caros estos laboratorios por esto, ¿verdad? Sí. Bueno, hay muchos equipos diferentes. Hay equipos como los microscopios que se mencionaron esta mañana, que, bueno, están queriendo hacer imágenes a nivel de angstons, subnanómetro. Entonces, claro, el equipo en sí tiene que estar totalmente estable. No puede haber vibración en esa escala. Además, si no, las imágenes estarían difusas. Porque la escala nano, ¿qué es para explicarles? La escala nano, la escala nano es... ¿Lo explican a veces con un... Bueno, un cabello humano tiene del orden de 100 micras. O sea que, fíjate, eso es 100.000 veces más grande, pequeño como es, o delgado como es, más grandes que el nano. O sea que es un cabello humano muy grande en esta escala, ¿no? Y luego, la necesidad de cambiar el aire con tanta frecuencia es porque en las cámaras limpias, primero hay que evitar que haya ningún tipo de mota de polvo, lo más pequeña posible. Entonces, necesitas un flujo laminar, que se llama de aire, donde si una mota de polvo está ahí, pues inmediatamente va a salir de la cámara por el suelo y no va a volver a entrar nunca más, ¿no? Y luego también hay que controlar la humedad, hay que controlar la temperatura, porque muchos de nuestros procesos, pues son muy sensibles a la humedad y a la temperatura ambiente, entonces, claro, no queremos que las condiciones cambien, porque desarrollas un proceso un día y luego vuelves otro día, o vienes en el verano, o andes más húmedo, y ya no te funcionan las cosas. Entonces, el control del ambiente tiene que ser exquisito y eso es carísimo, desgraciadamente. Pues muchas, muchas gracias por acompañarnos, como decías, es un día importante para MIT, importantísimo para el tecnológico de Monterrey, y importante para la ciencia, y estamos seguros que en los próximos años saldrán ideas, prototipos, equipos que van a transformar la vida de muchos de nosotros. ¿Algún comentario de despedida? Nosotros estamos por arrancar también la construcción del edificio del Tecnano, como le llamamos, yo creo que el próximo año, y en un par de años debemos de tenerlo listo, pero esto fue el trabajo de muchos años de preparar a nuestra gente, y seguramente en unos años vamos a ver fruto de esta buena alianza. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos.